Finalmente, los 212 inmigrantes salvados en el Mediterráneo por la nave humanitaria Giovarens de Médicos Sin Fronteras acabaron hoy su odisea marítima y desembarcaron en el puerto de Catania, al sur de Italia. En un principio, el Gobierno les había impedido tocar tierra por no considerarles vulnerables. El jefe de misión, Juan Matías Gil, lo anunció con gran alivio tras una larga jornada en la que expertos del Ministerio de Sanidad Italiano habían ingresado a bordo para estudiar el estado de salud de estas personas. El Giovarens atracó este sábado con 572 inmigrantes a bordo, pero en un primer momento solo desembarcaron los considerados vulnerables, esencialmente mujeres, menores y enfermos. Se trataba de una estrategia impulsada por Mateo Salvini que pretendía dificultar la labor de las ONG a las que culpa de fomentar la inmigración ilegal desde el norte de África. Sin embargo, Médicos Sin Fronteras pidió una segunda evaluación en el barco ya que había surgido un brote de sarna y muchos de quienes se encontraban a bordo sufrían ataques de pánico y otros problemas psicológicos. Finalmente, los funcionarios del Ministerio volvieron a la nave y tras casi 12 horas de extenuantes exámenes decidieron permitir el desembarco de todos. La decisión fue recibida con aplausos en el barco, pero también por parte de una treintena de jóvenes activistas de movimientos de izquierda que acudieron cada día al puerto para exigir, megáfono en mano, su liberación. Paralelamente, en el puerto de Catania, pero a cierta distancia del Gio Barent, se encuentra atracada la alemana Humanity One de SOS Humanity. Llegó al muelle siciliano con 179 inmigrantes. De ellos, 35 permanecen dentro a la espera de conocer su destino. La mayoría lleva dos días en huelga de hambre.